hola a todos vamos a seguir con nuestra simulación haciendo unos ajustes ya finales antes de del shading y al render y tengo esto hasta ahora que tiene muy poco detalle voy a bajarlo voy a poner un detalle 0.02 y esto ya va a parecer otra cosa solo con ese con ese cambio hay que esperar muchísimo más lógicamente tengo mucha más cantidad de bolsas pero bueno esto ya parece otra cosa no tiene absolutamente nada que ver a lo que tenía antes esto ya sí que parece nuestro árbol está poniendo un movimiento caótico lenguas de fuego todo lo que hemos ido explicando hasta ahora genial esto ya parece otra cosa gracias a aumentar la resolución que estaba muy baja voy a hacer algunos ajustes más voy a romper desgrachar un poquito más las formas contorneadas de nuestro de nuestro fire voy a aumentar un poco el disturbance lo voy a poner a 1 a 1.2 por ejemplo y voy a añadir otra capa de disturber para que veáis que puedo añadir aparte aunque yo ya tenga ese microsolver incluido en mi pyrosolver y esos parámetros expuestos yo lo que voy a hacer es añadir otro gas disturb otro otro disturbance lo conectaría al versitude date y lo que voy a hacer es más o menos dejarlo casi por defecto voy a bueno voy a alterar un poquito ciertos campos voy a hacer en este caso un disturb fill va a ser la temperatura no como antes que el disturb fill era la velocidad que es el que marca por defecto cuando nosotros lo activamos en el solver el campo que coge para hacer el disturb es la velocidad puedo hacer si quiero el disturb del campo de temperatura y el campo que me va a marcar el fil que va a marcar donde aplicó se distribuye en este caso va a ser la densidad que aquí lo cambia y puse el hit podemos dejar por defecto estos valores el control settings lo voy a dejar como está lo que voy a cambiar es en este caso el tamaño del bloque aquí tenía un tamaño del bloque de 0.065 para añadir detalle de más pequeño tamaño de más perdón tamaño voy a cambiar el tamaño del bloque a 0.0335 0.035 esto me añade una disturbance pero voy a ponerle que sea menos intensidad voy a ponerle que sea 0.4 y el cutoff a partir del cual se va se va a dejar de aplicar ese ese disturbance voy a poner 0.8 por ejemplo que es lo que tengo puesto en mi simulación final a partir de 0.8 en este caso si mire los binding del campo de densidad ya se va a dejar aplicar dejar de aplicar el disturbance todos los valores menores que 0.8 van a tener aplicada un detalle de bloque de 0.035 con una cantidad de disturbance de 0.4 ya tendría otra layer de disturbance que me va a ayudar a romper en dar un detalle más pequeño a la silueta al contorno a ciertas zonas de mi simulación no tan general como el turbulence sino un poquito más en zonas más concretas que yo marco gracias a esos campos que utilizo como cutoff aparte en el bairro solver en la mestaña advance en las fuerzas el scale force nunca quiero que me escale nunca quiero bueno casi nunca que me escale también el gravity con lo cual lo cancelo en la proyección en si queremos un comportamiento esto ya es a nivel de de fidelidad del comportamiento o de un comportamiento un poco más preciso podemos aumentar las interacciones del multigrid en la pestaña proyección a 2 para que sea todavía mejor el comportamiento y más más no realista sino más si podríamos decir realista a lo que nosotros buscamos con estos cambios ya había aumentado los sub steps con estos cambios ya tendríamos nuestra simulación de al play vamos a ver qué tenemos multigrid también aumenta el tiempo de simulación bastante pero creo que ayuda con esto ya tenemos algo mucho más mucho más decente de hecho ya tenemos que aparece fuego de hecho fenomenal ya hemos logrado más o menos lo que buscábamos en nuestra en nuestros inicios cuando empezamos que no parecía que nunca lograríamos algo así lo siguiente que haríamos una vez que ya tenemos nuestra simulación a nuestro gusto aunque probablemente esto necesita se lo vería otra vez haría un tweaking ya lo que podemos hacer es crear nuestro geometry note donde vamos a hacer nuestro file import o file render pondríamos file render pondríamos este en otro color que establece el estudio o el que queráis y lo ponéis en otro color por ejemplo negro rojo lo que queráis y aquí ya os traéis nos traeríamos con el doping por fields doping por fields nos traeríamos el de mi dotnetwork dotnetwork find sim y nos traeríamos yo siempre copio esto y lo que hago es traerme mi smoke object y como present el baile no necesito en este caso si quiero para el blue si para el render del blue si que dejaría el field de velocidad si quisiese aplicar no y dejaría ser tres en postproducción pero lo quito porque no lo necesito no necesito el hit no necesito el fuel y no necesito el color ni la velocidad también lo voy a quitar con esto ya tendría los campos que yo necesito mis llamas si hoy no estoy utilizando y lo he quitado perdonad y lo estoy utilizando para colorear y para la emisión ya tendría aquí mi fuego en shops que yo podría ya colocar un volume visualization lo marco yo lo que hago muchas veces es aparte de crear la densidad density y mi fibras en la density mi difícil va a ser la densidad density y aquí lo mismo y el mismo que tenía en los otros sitios la máxima realización a 1024 ya tengo todo vale y lo que hago es copiarme mi rampa y aquí tengo este mismo object con una visualización de este destino y en la emisión estarán aquí a un copio para meter y me la llevo a visualizar para no estar cambiando otra vez todo no sé que yo vale aquí aquí que no lo había configurado aquí el temperatura temperatura aquí es donde marco black body le pegó mi rampa veis veis valios ya tendría los mismos valores emisiones que lo pongo a 100 que es lo que tenía allí y ya tendría con esto ajusto mi rampa 0.40 y ya tendría fuera la misma visualización que tengo dentro como el movimiento caótico de mi file que ya me gusta mucho más que al principio va este siguiente paso antes incluso de la visualización sería hacer la caché para ya guardar nuestra simulación al disco y no tener que recalcular cuando está haciendo el render no lo vamos a hacer nosotros para no perder tiempo caché haría disonación frente range configuramos todos tendríamos ya cacheado el disco haríamos un lot from this para que no tenga que resimular cuando hacemos al render y procederíamos al render que es lo el 6 y mi renda que es lo que lo que vamos a ver vamos a dejarlo creado y en el siguiente siguiente capítulo vemos ya todo lo que es el 6 vamos a nuestra nuestro con test vamos a crear nuestro nuestro mantra no entra no lo vamos a detener mucho en las opciones de render porque esto ya sería todavía más tiempo en físicamente tendrín voy a subir un poco a 5 y 5 voy a dejar como está el noise voy a dejar todo como está más como está por defecto no voy a tocarlo mucho no voy a activar el motion blur para tampoco tirarnos mucho haciendo el render de esto voy a la cestaña materiales y voy a crear mi pairo mi pairo shader para ir o pairo shader vale voy a crear un principal shader para la grid principal shader voy a ponerlo aquí que esto sea un un preset de clip y le voy a dejar tal como está voy a poner el flor y se lo voy a dar a mi grid ya se le ha dado arrastrando y a mi fire le voy a dar este pairo shader vamos a ver si están aplicados voy a mi fire render no lo aplicado porque lo habrá aplicado al emiter o a donde sea o al file directamente bueno lo cojo desde aquí material material materiales para ir seguido ya pico mi material a mí a mi render que es el que va a marcar todo el todo el aspecto que tendrá en el render y en el grid sigue se ha aplicado el flor bueno pues en el siguiente capítulo vamos a hacer el render de este frame y vamos a ver cómo queda muchas gracias hasta